Buenos días chicas y chicos, otro día más en este canal y bueno hoy os traigo un tutorial de maquillaje para Halloween la verdad que este es un poquito más sangriento pero bueno, está súper chulo y es muy fácil de hacer así que vamos a comenzar con el tutorial lo primero que hice fue aplicarme un poquito de aceite corporal en las cejas porque como iba a utilizar cola blanca alrededor de las cejas no quería llevarme ningún pelito y quedarme sin ellas así que mejor prevenir que no curar y bueno, vamos a aplicar, después de aplicarnos el aceite de las cejas vamos a aplicar cola blanca alrededor de los ojos y vamos a crear como una especie de forma de gota comenzando por un piquito por encima de las cejas y redondeándolo por la parte del entrecejo, la sien y la parte baja del ojo en la nariz vamos a crear como si fuera como un triangulito y en la boca vamos a hacer como una especie de boca de payaso y en el otro ojo vamos a hacer lo mismo que en el ojo que hemos hecho ya vamos a darle, cuando ya se esté secando la cola vamos a darle otra capita de cola y vamos a esperar a que se seque una vez que se esté secando ya la cola vamos a ir cogiendo un poquito de algodón lo pondremos en la zona que queramos que se quede pegado y vamos a ir con ese algodón estirándolo para que se vaya pegando a la siguiente o sea, ir pegándolo todo alrededor la verdad es que yendo poquito a poquito o sea, con muy poquita cantidad de algodón queda muchísimo mejor y da mejor efecto que con mucho algodón ya lo he comprobado y bueno como podéis ver en algunas zonas no se pegaba porque ella estaba seca pero bueno los desgarros de piel o si desgarros de piel no son totalmente uniformes quiere decir que no en todas las zonas está desgarrado y se ve la piel así como rota sino que en algunas zonas se ve como desgarrada y en otras pues se ve más uniforme entonces bueno pues este así daba mejor efecto y punto para continuar vamos a aplicarnos nuestra base de maquillaje que utilizamos en el momento y así de esta forma pues nos va a venir mejor difuminar luego ya lo que es la parte del algodón con la piel y se va a camuflar mejor así que vamos a ir aplicándolo bueno el siguiente paso va a ser desplegar un poquito lo que es las orillas donde está la cola vamos a ir desplegándolo un poquito para que se vea un poquito más el efecto de desgarro y la verdad es que en algunas zonas dolea un poquito porque claro es cola blanca se pega un poquito la piel pero al tener la base de maquillaje parecía como que se había ablandado un poquito y la verdad es que venía muchísimo mejor vamos a seguir aplicando una base roja que no me había llegado la paleta de pinturas para el cuerpo y para la cara entonces cogí una barra de pintalabio rojo de labial rojo y bueno con una brocha sintética pues fui aplicándola en lo que es la parte del párpado en la parte como podéis ver o sea en lo que es la parte de dentro de la forma que hemos hecho en la parte de la nariz también y en todo lo que es dentro de la forma que hemos hecho de la boca una vez aplicado todo el labial en las zonas que hemos seleccionado como son la zona de los ojos la zona de los labios, bueno más bien de la boca y la punta de la nariz pues hay que sellarlo así que vamos a coger una sombra que sea roja y vamos a ir sellando todas esas zonas y aparte vamos a ir difuminándolo también por los bordes donde hemos aplicado lo que es la cola y el algodón así de esta forma se va a difuminar muchísimo mejor y bueno para darle un toque más de realismo, un poquito de sombras vamos a coger un tono marrón, chocolate y poquito a poquito, ahí me pasé un pelín pero bueno, vamos a ir dándole por la parte de debajo del ojo en la parte superior como estáis viendo ahora mismo en la imagen más bien en lo que es un poquito alrededor de donde está el desgarro para crear esa sombra y que se vea un poquito como que la piel está doblada en la zona de la nariz y en la zona de la boca eso sí, se se aplica muchísimo, hay que difuminarlo bastante para que no quede en parche ahí se puede ver un poquito pero loco, se difumino bastante bien para darle más oscuridad en la parte del ojo pues me delineé por dentro en la línea del agua inferior, superior y por encima del ojo donde me hago la línea normalmente y aparte apliqué un poquito de rímel para que se viera un poquito más oscuro en los ojos y bueno, una vez terminadas ya todas las sombras y todas las cositas vamos a ir a lo que es el paso guay que es aplicar la sangre falsa clarita y bueno, voy a coger una esponjita de estas que son así desechables y voy a ir mojando muchísima cantidad de sangre y lo voy a ir poniendo en toda la parte donde hemos puesto, lo que estáis viendo en la imagen lo fui poniendo en toda la parte de la boca y manchando bastante bien lo que eran los algodones para que se empaparan y no se viera nada blanco y aparte pues se viera como más sangriento y en la parte de los ojos también puse bastante para que fueran escurriendo y aparte en la parte de abajo de lo que es el ojo pues puse también muchísimo para que escurriera como podéis ver ahora mismo en la imagen en la zona de la nariz también y bueno, esto es a cuestión de gusto aplicar la cantidad de sangre que vosotros queráis como si queréis poneros también escurriendo por el cuello pero bueno, así quedó y bueno, este ha sido el tutorial de hoy espero que os haya gustado y si ha sido así me regaléis una gran manota arriba si os ha gustado y queréis más pues dejádmelo en los comentarios no dudéis en suscribiros y nos vemos el próximo día en el próximo vídeo y os quiero